No hay problemas, hay solución, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual, este programa aumentando mi desarrollo personal. A tu salud, oh perfecto e inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable. Bendiciones, soy su doctora Oceania Matos y como siempre estamos aquí cada semana, los domingos, ustedes entrando a mi casa, yo entrando a sus casitas. Gracias de verdad por el favor de estar conmigo cada semana. Las personas que nos pueden ver en Estados Unidos, a lo largo de todo Estados Unidos, le damos un saludo muy especial. Nuestra gente de aquí de Dominicana, gracias de verdad por preferirnos y sacar un tiempo aparte de esta hora de material bueno, de buenos consejos. Y hablando de buenos consejos, señores, hoy le vamos a hablar a los matrimonios, quejas que van a venir por parte de las mujeres y quejas que vienen de parte de los hombres. El tema que trataremos hoy, ¿por qué ya no me trata como cuando éramos novios? Es una queja muy constante de nosotras las mujeres, pero también muchos hombres dicen que sus mujeres en este tiempo ya no lo tratan igual que antes. Y no solamente de novios, sino cuando empiece el matrimonio. Hay una lectura que yo voy a traer hoy que está en Colosenses capítulo 3, que se ajusta mucho al tema de hoy. Así que está súper interesante. Como siempre, nosotros hacemos una reflexión de semana. Siempre, porque es que todo lo que somos, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que esperas es del Señor y es para ti. Así que nosotros empezamos dándole gracias a Dios por el favor de la vida. Gracias a Dios por tenerlos a ustedes presentes con nosotros. Gracias al Señor porque podemos respirar y gracias a Dios porque también podemos tener salud. Así que ustedes van a tener esta hora que también tiene odontología y el tema que trataremos hoy es hablando de especialidades odontológicas. La idea es que ustedes sepan dónde acudir, a qué especialista acudir cuando tengan una situación. Ustedes saben que en la odontología se trabaja con niños, con adultos, con personas con discapacidades, pero también dentro de los niños hay trabajos que se hacen de tratamiento de canales, de extracciones, de cirugías, de ortodoncia. En el paciente adulto que se va a hacer una ortodoncia, muchas veces necesita que lo vea un cirujano maxilofacial o un cirujano ortognático, el paciente que se va a poner implantes, tiene que ponerse el implante, pero tiene que verse luego con un profesional que haga las coronas o las carillas o los puentes. Entonces todo se correlaciona y de eso estaremos hablando nosotros en el programa. Vamos a recordarle en nuestras redes sociales, arroba doctora Oceania Matos, arroba a tu salud y arroba Centro Dom. Este es mi Instagram, nuestro Facebook y lo mismo, doctora Oceania Matos, a tu salud y Centro Dom. Tenemos dos canales de YouTube y son Doctora Oceania Matos, a tu salud y el A tu salud contiene todos los programas que tenemos a lo largo de A tu salud. Ustedes lo encuentran ahí y pueden compartirlos, denle a la campanita para que le puedan llegar las notificaciones. Mi canal de YouTube de Doctora Oceania Matos contiene tiempos de odontología, pero también tiene muchas instrucciones y estudios cristianos, estudios de la Biblia. Así que ustedes pueden alternar y a ambos, ambos, denle a la campanita y recomiéndelos a las otras personas. Vamos entonces en este momento a leer lo que tenemos en la reflexión de la semana hoy. Recuerden, Colosense capítulo 5, en la versión TLA, dice, por eso den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Y como consecuencia, todo esto hace que Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, se enoje con nosotros por ser desobedientes. Entonces, dice la Biblia también que en otros tiempos nosotros llegamos a comportarnos de esa manera, pero cuando conocemos del Señor, podemos cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos. Y mucho más, cuando vamos a hablar de pareja, al nosotros respetar a nuestra pareja, al nosotros no ser desobedientes, ni ser indecentes, no creo que una pareja que esté casado con nosotros, bajo estos parámetros, pueda cansarse de uno. Así que el tema estará súper interesante, no se muevan porque ya les mencioné el tema de odontología. Vamos entonces a una pausa, pero déjenme primero decirles que tenemos dos consultorios, lo hago anunciándolo ahora. Uno en la cajetera Mella, Plaza Mella, kilómetro 7, segundo nivel, cerquita de Megacentro, ahí trabajamos todos los días de la semana. Tenemos otro consultorio en la Rómulo Betancourt, Plaza Madelta 2, en el segundo nivel, esto es en lo que la gente le llama la Bolívar, y es en Bella Vista. En ese consultorio, en ese local, tenemos nuestro laboratorio, donde podemos trabajar y trabajar más rápido, todo lo que tiene que ver con coronas, diseño de sonrisa, tema de implantes, todo lo que es reposición dental, lo podemos hacer más rápido que la costumbre, porque tenemos un laboratorio interno. Si ustedes viven fuera del país o en el interior y necesitan hospedaje, nosotros como centro también resolvemos esa situación, incluyendo lo buscamos al aeropuerto. Lo que queremos es dar un servicio completo para que usted se sienta sumamente cómodo con nosotros. Así que no se vayan, que venimos en un ratito con la licenciada Carmen Sosa, psicóloga. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. Aquí estamos de vuelta, esto es A Tu Salud. Y estamos ya como nosotros les prometimos, tenemos a licenciada Carmen Sosa. Carmen, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros y que recibes esta invitación con tanto amor. Gracias, gracias mi querido Oceanía. Siempre es un placer de verdad acompañarte junto a todos los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Así que bendiciones. Amén. Carmen, antes de nosotros empezar a desarrollar el tema, yo quiero aprovechar que estoy contigo y hacer un anuncio, señores. Un anuncio, y es de un tour que tenemos, un congreso, es un congreso tours, sanando el alma. Esto va a ser en Colombia, en Medellín, del 25 al 30 de junio. Esto incluye el encuentro profético de tres días, el tour en barco por represa, recorrido por el Peñón, ingreso a la piedra, recorrido por la Comuna 13, tour metro y metro cable. Lo más importante de esto es que vamos a un congreso de tres días. Después que estemos en el congreso, ya que estemos sanados, entonces los que estemos participando en ese congreso, saldremos a hacer un recorrido por Colombia para aprovechar la visita a Medellín. Pero quiero llamar la atención por tantas situaciones de ansiedad, tantas situaciones de tristeza, de depresiones, Carmen. Y nosotros queremos también formar parte de la gente que ayuda a llevar una palabra de aliento, como lo haces tú, como lo hacen otros. Estaremos participando la pastora Liliana Telford, el pastor Michael López, estaré yo, claro está, y como anfitriona, la pastora Alexandra del Carmen. Así que los esperamos este 25 al 30 de junio. Así que comuníquese con nosotros. Carmen, después de este anuncio que ya tenemos, gracias a Dios, es la primera vez, déjame decirte, que recibo por fin una invitación, porque me han invitado y nunca puedo salir fuera. Y dije, señor, eme aquí. Y dije, no, yo voy a ir a este congreso, voy a estar predicando para que el señor pueda ayudar a muchas personas, como me ha ayudado a mí también, a sanar el alma, que es muy necesario. Y tú y yo tenemos un tema sumamente bueno. Sí, definitivamente. Que a ti te causa. Oye, las novelas, las novelas, las historias de otros, hacen que nosotros perdamos el juicio. Y estemos pensando que el matrimonio se va a mantener igual desde el principio que te casaste hasta el final, que ya tú estás 10 años, 15 años, 20, 30, que hay hijos. Pero no vamos a decir que se pierde la esencia, no vamos a decir eso. Y como cristianos sabemos que el matrimonio hay que tratar, cada pareja se debe tratar bien una con otra para que pueda perdurar. Pero el tema es, ¿por qué él no me trata como cuando éramos novios? Y el hombre dice, ¿por qué ella no me trata como cuando teníamos amores? ¿Qué es lo que pasa, Carmen? Interesantísimo. Y me causa risa porque esa expresión, las novelas, señores, ese idilio que nosotros tenemos, esa idealización del amor romántico que nos ha vendido la pantalla, las novelas, Hollywood, y que de verdad nosotros creemos que no vamos a vivir el cuento de felices para siempre. En serio que lo creemos. Y miren, no significa abandonar la idea de que vamos a estar felices en el matrimonio. Vamos a tener etapas y momentos de felicidad. Pero la gran realidad es, señores, que en el noviazgo usted solamente presenta la mejor cara. A veces no de manera intencional. O sea, Nia, no es que intencionalmente yo solo voy a mostrar esa parte buena de mí. Es que no hay tiempo de convivencia para que salgan las otras partes. Hay mucha gente que dice, no, 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 desde que nos casamos cambió inmediatamente. Y no es la boda lo que lo cambia. Son todas las responsabilidades que vienen a raíz de la convivencia. O sea, las fricciones, las tensiones, el estrés de vivir juntos, de pagar cuentas, de tener hijos, de encargarse de cosas cada día, de ir descubriendo y adaptándose a un ambiente que no es el mío. Y a unos hábitos y costumbres de otra persona con la que yo no estaba acostumbrada a vivir. Que ni familia tuya es. Exacto. Entonces, esta persona viene con una mochila detrás, con una serie de costumbres, una microcultura, como se hacía en su casa, como lo veía en su casa, como le gusta a él o a ella, y viene a su casa a poner en el pastel sus ingredientes particulares. Está bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? Muchas mujeres, y en este caso me refiero a las mujeres, idealizamos tanto el matrimonio, que creemos que después que yo me case, todo va a ser tan feliz y va a estar tan bien, que cuando se presentan los problemas nos sentimos totalmente decepcionados. Y como que se nos cae el santo del alto. Porque creemos que este hombre tan atento, detallista, que me buscaba todos los días, que me escribía, mi amor, te amo, tú eres especial para mí, y que podía durar conmigo hablando horas y horas. Horas, sí. Ahora, horas y horas. Ahora, tú dices, pero es que ni me habla, pero es que llega del trabajo y no me dice nada. Él, de hecho, también los hombres se quejan. Mira, esta mujer tan fogosa, y ahora que nos casamos, entonces, es verdad, cuando queremos tener relaciones sexuales, pues me está diciendo que no, que le duele la cabeza, que está cansada. Con un tubi puesto en la cabeza. Con un tubi puesto, o siempre atendiendo a los hijos. Y a veces huele a jabón y a no sé qué cosas. O sea, es un montón de cosas que la vida real trae, que a veces puede hacer que los matrimonios se quiebren. Y déjame decirte que muchos matrimonios, en este primer periodo de adaptación, llámese primero, segundo, tercero y cuarto año, que es el periodo de adaptación, para poder acoplar. Es como que vamos perdiendo cosas de la individualidad para ir ganando más cosas de ser pareja, de conocernos, de complementarnos. Muchas parejas se rompen en este periodo, porque no resisten la presión y el cambio. Carmen, ¿qué estará pasando? ¿Se están yendo al matrimonio sin previa orientación? ¿Están, no están buscando los recursos necesarios? ¿A veces ven detalles en los hombres, o los hombres y las mujeres que no lo toman en cuenta? ¿O está el famoso, él va a cambiar por mí, o ella va a cambiar por mí? Mira, hay un poco de todo, hay un poco de todo. Porque muchas veces en el noviazgo hay cosas que se muestran, pero yo no las quiero ver. O yo no le presto atención. O es que yo lo amo mucho y con mi amor él va a cambiar. Yo lo voy a ayudar a que cambie tal cosa. Ella es así, pero es hasta que nos casemos. Cuando nos casemos, esto va a variar. Y nada más lejos de la realidad. Al contrario, cuando la gente se casa, al sentirse más cómoda ya en su ambiente, y al sentir que ya está en su espacio, se desinhibe y es lo que es. Es lo que es. O sea, ahí no hay cosas de que yo te voy a engañar. Porque acuérdate que en el noviazgo nos vemos y cada quien se va a su casa. El otro tema es el tema, la parte de, bueno, yo lo voy a cambiar. Pero no solo lo voy a cambiar, sino también de esto no me va a detener porque yo lo quiero. Y creemos que con amor basta. Con amor basta. Lo que importa es que nos amemos mucho, señores. La relación de pareja se compone por varios elementos. Y está la pasión, y está el compromiso, y está el amor, la comunicación. Y si esos aspectos no los hemos trabajado, nuestra inteligencia emocional no está muy desarrollada, tú vas a ir totalmente pino a ese matrimonio. Y la falta de información, Oceanía. O sea, la gente se casa y ni sabe cómo comunicarse con otra persona. No se lee un libro, no se ve en un video de orientación prematrimonial. A veces ni siquiera hacen como en nuestras iglesias, ¿verdad? Que se hacen esos cursillos prematrimoniales en donde los jóvenes tienen la oportunidad de tratar, como que aprender un poco de manejo de conflicto, de, qué sé yo, de muchas cosas que ayudan al matrimonio. Fíjate, fíjate lo que tú has dicho es muy clave, muy importante. Fíjate cómo en las iglesias es un lugar donde se va a aprender. Se va a buscar hacer cambios. Cómo se hacen cursos, se hacen cursillos, se hacen retiros de manejo de conflicto. Porque dice la Biblia, en el mundo tú vas a tener aflicción. Las cosas no van a ser color de rosa. Te estás involucrando, estás en una sociedad con alguien que no es tu familia ni tu apellido tiene. Viene con costumbres y culturas diferentes. Muchas veces, como tú dices, traen unas mochilas. Son personas que pueden ser casadas anteriormente, tienen familia. Y cuando tú te involucres con esa persona, te estás involucrando con ella y con la familia. Tú tienes que saber lidiar con eso. Entonces, como yo conozco matrimonios que no se están tratando como cuando eran novios, porque ya está la realidad. Empiezan a salir a aflorar el verdadero yo y el verdadero tú. Entonces, si tú no vas preparado sabiendo que cuando tú te cases y vas a convivir, te vas a encontrar que tú vas a dar tu verdadero tú, porque todos tenemos dos caras. Todos tenemos dos formas de comportarnos. O sea, ¿cuál es la que yo te quiero presentar ahora? ¿Tú me entiendes? No, que de hecho, de hecho, en el noviazco, yo diría que no es que tenemos dos caras, es que tú nunca te muestras tal y como eres, a menos que ya te sientas en confianza, que sientas que eres aceptado, ¿verdad? Y que no te van a desenmascarar. Generalmente, tú no andas por la calle diciéndole a todo el mundo, o uno sale y se arregla, se pone bonito, porque tú no quieres que te vean desarreglado. En el matrimonio, pues tú te das permisos de, ok, yo voy a ser quien yo soy, pero un elemento muy importante que tú estabas mencionando es el hecho, señores, cada quien tiene áreas grises y áreas bonitas, claras o brillantes en su personalidad. Sus versiones, tenemos muchas versiones. Exacto, cada quien. Quizá no hay cara, pero tenemos versiones. Exacto, cada quien tiene esas áreas que hay que trabajar. Entonces, en el noviazgo, pues uno como que está como que más dispuesto a mostrar esa parte bonita de uno. En el matrimonio, pues salen ambas cosas. ¿Cuál es el gran problema aquí? Bueno, que a veces en el matrimonio, yo no quiero aceptar que esa otra parte también es parte de la realidad, parte de esa compra que tú hiciste, porque tú te casaste con alguien que no solo tiene áreas luminosas, tiene áreas grises. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto aquí, Oceanor? Que a veces entramos al matrimonio y no entendemos que hay que trabajarse, que hay que construirse, que usted entró a algo nuevo y la novedad, esos primeros meses pueden ser muy chulos, la luna de miel y todo esto, pero cuando llegue a la realidad, no es que yo simplemente me voy a rendir porque esto no me gustó, es que ahora yo tengo que aprender herramientas. Aprender herramientas para trabajar, para que la relación sea bonita, para no perder el encanto. Porque esa es la queja, por ejemplo, de muchas mujeres. Algunas sí es verdad, viven en verdad idealizadas, pero hay otras que tienen razón de quejarse, porque muchos hombres se descuidan mucho. Y entre el trabajo y las responsabilidades se olvidan que tienen una esposa en casa que necesita que le den detalles, que la saquen a pasear, que necesita que ese hombre huela bonito, que se vista bonito, que esté pendiente de ellas. ¿Me dais entender? Entonces, como se descuidan, obviamente la mujer empieza a sentir esas carencias y esas necesidades que el esposo, por estar muy pendiente, de suplir las cosas de la casa, pues no lo hace. Y tú has dicho también algo que me ha llamado la atención. Empiezan las carencias. Empiezan las debilidades. Entonces te pones vulnerable. Yo decía, hablando con él esta mañana, que tenemos que tener mucho cuidado con quién hablamos, a quién le prestamos oído, qué tanto tiempo hablamos con esa persona. Porque si a una mujer o a un hombre lo cuentan vulnerable, porque su esposo o su esposa no le está prestando la atención de vida, la que tú crees que deben prestarle. Entonces ya tú entras en una vulnerabilidad. Eres una presa fácil para caer en tentación. Y por eso la lectura que nosotros hicimos hoy decía, que Dios no quiere, o sea, Dios te dice a ti, sé obediente, no te descarries, no hagas cosas prohibidas, no seas desobediente. ¿Por qué? Porque cuando una persona se encuentra en ese estado, Carmen, es presa fácil. Vamos a nosotros como cristianos a decir, de las maquinaciones del enemigo. Que se presenta, que no se presenta con cachito. Se presenta como un hombre buemoso, o bien puerto, o cariñoso. ¿Entiendes? Que no tiene que ser tan bonito. ¿Entiendes? Y entonces tú empiezas a ver, y oye, ahí es que viene el detalle. Por eso es que yo pienso, Carmen, que la parte que yo sé que vamos a tocar en el segundo tiempo, la comunicación juega un papel tan importante en el noviazgo. Te digo comunicación, porque hay noviazgos que duran poco tiempo, sin embargo, su matrimonio es extenso. Y hay noviazgos que duran mucho tiempo y el matrimonio se acaba el año. Porque la gente cambia, o tú no veías lo que estabas mirando. Definitivamente, mira, este elemento de saber, no solo comunicarme, sino comunicarme bien, comunicarme de manera constructiva, es sumamente importante, pero el de las carencias, señores, presten atención, miren, la Biblia dice que la persona que está llena, satisfecha, hasta la miel la empalaga, dice Proverbios, hasta la miel la empalaga. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes, tú tienes tus necesidades emocionales satisfechas en tu relación de pareja, porque puedes comunicarte bien, porque tienes un vínculo estrecho, porque sabes que eres amada, deseada o amado, porque sabes que eres importante en la vida de esa persona, porque te dan tu lugar, porque te escuchan, porque te prestan atención. Va a ser más difícil prestarle atención a alguien que esté brindándote esas cosas, porque tú vas a estar satisfecho. Ahora, a veces, adaptarnos, como que conformarnos, recostarnos, de bueno, ya yo la tengo segura, o yo lo tengo seguro, ya me casé, ya no tengo que seguir poniendo atención a los pequeños detalles, a satisfacer esas necesidades, para que la gente se descuide. Carmen, ¿cuáles son esos pequeños detalles que hacen la diferencia? Pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Vamos a mencionar, desde el punto de vista tuyo, como psicóloga, como terapeuta familiar de pareja, ¿cuáles son esos pequeños detalles a los que nosotros no le prestamos importancia, pero que sí el otro le presta importancia? Y por eso, lamentablemente, se van deteriorando los matrimonios. Vamos a la pausa, señores, venimos en breve, brevísimo. Necesitamos que estos comerciales salgan a la luz. No hay problemas, hay solución. Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual, este programa aumentando mi desarrollo personal. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Aquí estamos de regreso. Tengo a la licenciada Carmen Sosa, ella psicóloga, y estamos trabajando el tema de por qué mi esposo no me trata como cuando yo éramos novios y por qué mi esposa no me da las mismas atenciones que me daba cuando éramos novios. Y quedamos en el primer bloque de esos pequeños pero significantes detalles que hacen que un matrimonio se vaya deteriorando. Detalles, señores, detalles. Las mujeres y los hombres se sienten atendidos y cuidados cuando esos detalles se toman en cuenta. Y uno detalle muy interesante y muy descuidado a veces la forma en que le hablas a tu pareja. No, mire, no hay nada más lindo que que la otra persona te hable con un tono suave, agradable y que tenga cuidado para no herirte o para no ofenderte. ¿Cuántas veces nosotros lanzamos las palabras y nosotros no sabemos si la otra persona se está sintiendo herida, si la otra persona se ofendió o a veces ni siquiera nos damos cuenta si la otra persona está sintiéndose cómodo con lo que le estoy diciendo. Así que ese detalle de cuidar lo que decimos, de comunicarme en una versión positiva, o sea, positiva. porque es que a veces somos tan criticones, usamos palabras tan duras, palabras tan que no nos percatamos de que estamos hiriendo a la otra persona. Otro detalle muy importante es no descuidar el enamorarse cada día, o sea, descuidar la pasión, señores, ese mensajito bonito por el teléfono, porque déjame decirte, la infidelidad virtual está a la orden del día. Terrible, terrible. A la orden del día y claro está, no vamos a culpar a nadie de que el otro sea infiel. Eso es una decisión muy personal, no es culpa de nadie. Sin embargo, a veces, buscando eso que no se tiene, cualquier persona que me escribe mensajes bonitos, que me manda, verdad, un emoji de corazoncito, que está pendiente. En consulta yo he tratado muchísimas parejas con problemas de infidelidad virtual porque uno de ellos se descuidó y el otro empezó a tener contacto con alguien que simplemente a la hora de acostarse le decía buenas noches, que duermas bien y que en la mañana le decía qué bueno que te levantaste, estoy feliz porque estás viva y que al mediodía le decía mira, comiste, estás bien, llegaste bien a tu trabajo. O sea, son cosas que parecen tonterías pero que te hacen sentir importante en la vida de otra persona. No, y que es lo que hace la diferencia y bien tú lo dices, muchos problemas, por eso es que tenemos que tener cuidado, como decía ahorita, de en qué estado tú estás y en vez de irte a quejar con otra gente, vete a hablar con tu pareja y trata de buscar ayuda para solucionar esa situación. Claro, claro que sí, el toque físico, esos abrazos, señores. ¿Cuántos esposos duran semanas sin darse un abrazo ni un beso? Semanas, a veces hasta meses. Eso solamente hablan de la cuenta de los niños, de la casa y no hay ningún intercambio de abrazos, de besos, de palabras bonitas, de algún texto que enamore. Entonces, esto es un detalle que es muy necesario y se pierde muy fácilmente. El otro tema es estar pendiente de lo que necesita tu pareja. Ese darte, ese como que tenerle presente. No necesitan hacer cosas costosas, señor. Eso no tiene que ver con que sea algo muy costoso. Tiene que ver con estar observando, alerta, como lo hacen los novios, porque esa es la diferencia entre los novios y los esposos. Los novios están pendientes. Ay, ya dijo que le gustaba el helado de chocolate. Déjeme llevarle uno. Porque está enamorando. Exacto, porque está conquistando. Está conquistando. Ahí es que está. Ese es el detalle. Y como está conquistando, quiere hacer todo bien. Entonces, ese es el tema cuando nos casamos, perdemos esa chispita de seguir conquistando todos los días a nuestra pareja. señores, pasar tiempo juntos. Eso es un detallazo. Un detallazo. Pasar tiempo juntos. Que tú digas, tú sabes que este domingo en la tarde yo me quiero quedar contigo. O vamos a irnos solos tú y yo, sin los niños, sin la mamá, sin el abuelo, tú y yo, nada más. A dar un paseo, a ver una película. No tiene que ser algo grande. Y algo interesantísimo es preocuparte por la vida espiritual de tu pareja. Eso es sumamente importante, Oceanía, porque ayuda muchísimo a que el otro vea. Y cuando digo preocuparte no es ordenarle, no es perseguirlo, es tener una preocupación sincera. Y obviamente no podemos dejar ese cuidado a la hora de, valga la redundancia, cuidar la relación sexual. Señores, esto se descuida demasiado. A veces las mujeres entre la cocina, el trabajo, los hijos, nos olvidamos de que tenemos un esposo que necesita esas atenciones, pero también los hombres se descuidan mucho con lo que es el enamoramiento para que esa mujer tenga disponibilidad en la cama. Entonces, esos detalles son importantes a tenerlos pendientes porque cuando empezamos a descuidarlo, empieza como a secarse y el otro a sentirse insatisfecho y la distancia emocional se empieza a dar. Y antes, ese vínculo que nos mantenía cerca, ahora ya como que pasa tiempo y tiempo y tú estás con la otra persona en la casa, pero tú no sientes esa chispa de sentirte conectado y enamorado. Y tú dijiste ahora algo también que, tomo las palabras, hablaste de la chispa. Hay, hay, hay matrimonios que se ven apagados, se quedan como cenizas y de ahí se resurge. Oye, con una buena conversación, con un cambio de actitud, cuando tú reconoces que esa pareja vale la pena, que es la pareja ideal para ti, que es tu ayuda idónea, que es tu complemento, ¿entiendes? Entonces tú empiezas a hacer cosas para que esa, esa chispa pueda de nuevo encender la pasión, porque tú usaste la palabra, no dijiste pasión, pero hablaste de relaciones sexuales, hablaste de caricias, hablaste de buenas palabras, pero dice la Biblia que la palabra blanda, ablanda la ira, o sea, la quita, o sea, una gente que, que hable de manera crispada todo el tiempo, va a tener al otro ahí arriba, pero si nosotros tratamos de bajar la voz y de hablar calmadamente y con cariño, mira, recuerdo que una doctora de mis doctoras se me acerca y me dice para pedir un favor y la forma como ella lo hizo, yo le dije, ay, le tengo pena a tu esposo, porque la forma como ella pidió el favor, era para no negárselo, en nosotros, Carmen, y tú lo corroboras porque está en la Biblia, está el poder de poder solucionar problemas, está el poder en la lengua, está el poder de la vida y de la muerte, tú puedes matar a una persona con lo que tú dices y tú puedes también darle vida, o sea, en un matrimonio es importante la comunicación, pero ¿cómo? Totalmente efectiva, con palabras dulces, porque la gente, tú no puedes pretender tratar mal a una gente en la mañana y en la tarde que la noche se está acotando contigo, y ahí es que tú dices. Exacto, o sea, ese es el tema, que vamos como que retirando de la cuenta del amor del otro, con cada acción negativa, con cada mala actitud, con cada frase inadecuada, cada gesto que hiere, tú vas sacando de esa cuenta del amor y cuando tú vienes a darte cuenta, esa cuenta está en números rojos y tú quieres que la otra persona responda, pero ya está seca, no tiene de dónde responder, entonces, hay algunas cosas que no podemos pasar por alto, lo primero es, no idealicemos la relación matrimonial, o sea, no creas que va a estar siempre bien porque no lo va a estar, que va a estar como cuando son novios porque no va a ser, pero tampoco la trivialicemos, trivializarla significa tratar la relación matrimonial como que no es importante, necesitamos ser intencionales con el tema de hacer que esto funcione, que sea bonito, que sea bueno, que sea disfrutable, señores, el matrimonio no es para vivir un martirimónico, o sea, como que estamos en un martirio aquí obligados, no, esa no es la idea, de hecho, no es el plan de Dios que estemos en una relación matrimonial sintiéndonos miserables, sintiendo que no estamos insatisfechos y que no somos valorados, ni valorados, ese no es el plan, el plan es que el matrimonio sea como que un viaje entre dos personas que en el camino van pasando estaciones y van reconstruyéndose, claro, tiene etapas, eso es importante, o sea, usted no puede pretender que la etapa de novio va a ser la igual de recién casado y que la de recién casado va a ser igual que cuando usted ya tiene hijos y que la de cuando tiene hijo igual que cuando ya los hijos están adolescentes o se fueron de la casa, cada etapa tiene sus particularidades. Ahora, si usted es intencional tratando de educarse, o sea, hay que educarse, a veces inclusive hay que llegar a la terapia, muchos matrimonios tienen miedo de ir a terapia y no hay nada más recomendable que usted ir a terapia a trabajar esas cosas o a obtener esas herramientas que usted no tiene, eso lo único que va a hacer es a fortalecer su relación matrimonial para que puedan reinventarse y esta es la palabra. Y también el hecho de nosotros respetar los acuerdos que hicimos en principio y que tampoco se respetan. Nos pasamos de confianza, pero esa palabra que está usando que es de reinventarse, renovarse, en vez de vivir en, ¿cómo tú dijiste? En vez de vivir en un martirimonio. Hay que reinventarse, hay que revisar, vamos a ver qué es lo que nos está funcionando, esto, esto, todo esto no nos está funcionando, entonces hay que cambiarlo. Yo no puedo pretender que mi esposa cuando tenía 25 años o la esposa con 25 años va a ser la misma que cuando tiene 35. No, no va a ser igual, no solo físicamente. Su mente ha cambiado, señora, porque con cada año que te pasa tú vas aprendiendo, tú vas cambiando, vas obteniendo otra visión de la vida, otros valores, pues igual la relación va moviéndose también y yo necesito ser flexible con ese movimiento para adaptarme a la idea de que yo no voy a tener ese hombre con el que me casé nunca, o sea, esa idea de que el hombre con el que me casé es el que quiero hasta que me muera, eso es idealización. Es que nada es estático. Exacto, todo cambia, eso es muévete operación y la vida cambia y usted cambia y su cuerpo cambia. Ahora, lo que yo sí debo es renovarme y reinventar la relación en cada etapa. Bueno, antes nos íbamos siempre a hoteles, nos íbamos siempre nosotros solos, ahora tenemos niños, ¿cómo lo podemos hacer ahora que tenemos niños? ¿De quién nos podemos auxiliar para que nos ayude para darnos nuestra escapadita? Quizás no como antes, pero seguir buscando cómo reinventarnos. Quizás no salimos tanto, pero si no podemos sentar en casa a ver una película. Juntos. Esperar que los niños se duerman, invitar a la abuela para que los cuide un ratito y nosotros poder tener este tiempo solos. ¿Está bien? Los chicos están adolescentes, ahora vamos a reinventarnos en esta etapa donde hay otros retos. Se fueron de la casa, ok, ahora vamos a volver a ser novios y a cuidarnos. entonces siempre cada etapa tiene su belleza. Sin embargo, o sea, niña, mi visión del matrimonio afecta mucho el poder reinventarme. Tú escuchas gente que dice, ay, esto es un azote y se refieren a su relación matrimonial como que es su, su cruz. Un martirio. Un martirio real. Una procesión. Una procesión, hay que ser obligado, hay que ser cosa tan pesada, hay que ser cosa tan mala y no lo disfrutan porque lo ven como que es algo obligatorio. Que no están ahí ni porque quieren, sino porque están obligados. Y ya tú sabes que si yo estoy obligada en una relación, ¿cómo es que dice el refrán? Que es más pesado que un matrimonio, más malo que un matrimonio obligado. Que un matrimonio obligado. Que pesa más que un matrimonio obligado. Eso pesa. Así es. Así es. Pesa mucho. Pero Dios quiere que tengamos matrimonios bonitos. A nosotros siempre se nos ve el tiempo así. Porque con el relajito no tenemos 30 minutos conversando. Ustedes saben que este programa es de una hora. Tenemos todavía no falta el segmento de odontología. Pero siempre va contigo para mí de verdad me encanta. Así que yo pienso que nosotros tenemos que reencontrarnos de nuevo no muy lindo, pronto, Carmen. Para seguir ayudando. Yo sé que este programa de hoy va a ayudar, va a hacer que mucha gente recapacite. Fíjate, reinventarse, reinstalarse, recapacitarse, recapitular. O sea, hay que volver de nuevo a buscar la esencia. Gracias, Carmen, por este tiempo tan precioso, tan hermoso y de tanto sentido. Gracias a ti por la invitación, ¿verdad? Y siempre es un placer pues acompañarte y tener estos temas tan amenos y de educación para las personas. Invita a nuestro público de A Tu Salud que nos ve aquí, nos ve fuera, ese programa que tienes ayudando a las mujeres por Facebook. Adelante. Ay, sí, gracias. Claro que sí, a todas las mujeres están invitadas, señores, a este programa, este Ministerio de Sanidad Emocional y Espiritual que se llama Aprendiendo a Vivir con Carmen Sosa. Lo pueden ver en mi página de Facebook Carmen Sosa PSI y en mi canal de YouTube Tiempo de Vivir con Carmen Sosa. Ahí pueden encontrarme todos los jueves a las 9 de la noche y si te quieres unir al grupo de WhatsApp de mujeres que quieren sanar emocionalmente, contáctame al 809-848-7008 y también si quieres una consulta online, si quieres hacer terapia online, también me puedes contactar al 809-848-7008. Gracias, Carmen. Me pueden encontrar en Instagram en Oceanía, se me olvidaba de decirle mi Instagram, Carmen Sosa PSI, mi cuenta de Instagram, ahí subo muchos artículos de salud mental, de pareja y duelo, así que pueden encontrarme por ahí también. Eso es un tema buenísimo que tú tratas. Pero nos vemos pronto, así que nosotros vamos ahora a una parada comercial. Cuando regresemos, venimos con el segmento de Odontología. Un beso y un abrazo. No hay problemas, hay solución. Tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa aumentando mi desarrollo personal. A tu salud aumentará. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos vive la vida con una saludable sonrisa. Aquí estamos de vuelta y tenemos el segmento de Odontología. Les prometí que vamos a hablar de las especiales, las especialidades odontológicas. Antes de entrar en este tema de odontología, vamos a volver a recordarle que tenemos un tour. Un tour realmente es un congreso espiritual en Colombia, en Medellín, del 25 al 30 de junio. Pero los que están en Colombia tienen un costo de 200 dólares. Allá, los que no están viendo, 200 dólares las personas que están allá o que van a viajar por otra vía. Pero si te quieres ir en un tour con nosotros, porque después que termine el congreso, pues nos vamos a quedar tres días en Medellín visitando algunos lugares. El costo es de 1,100 pesos, dólares, perdón, por persona. 1,100 dólares por persona. ¿Qué incluye el encuentro del congreso? Que son tres días sanando el alma. Tantas situaciones adversas, tantas tristezas, tantas depresiones, tantas agonías. Ahí estaremos junto a la pastora Liliana Terpore, al pastor Michelle López, conmigo también, y la anfitriona Alexandra del Carmen. Nos vemos del 25 al 30 de junio sanando el alma. Acompáñanos, yo sé que la vas a pasar súper bien y que el Señor va a permitir que tu corazón pueda sanar. El tema de odontología que traemos hoy tiene que ver con estas especialidades que nosotros necesitamos entender qué se hace en cada área. Por ejemplo, yo le decía que si usted tiene un paciente, una hija, un hijo, que tiene que someterse a un tratamiento de ortodoncia porque su mandíbula está hacia adelante. Ese es un paciente que aparte de necesitar a un cirujano maxilofacial, este cirujano tiene que ser ortognático. ¿Por qué? Porque va a trabajar cortando huesos, agregando, extendiendo, expandiendo. Pero también va a necesitar de un doctor que trabaje ortodoncia, que ponga los braces. Regularmente cuando un paciente tiene un problema de cirugía ortognática que tiene que ser operado. Óigame, problemas que son solucionables cuando los padres ven a sus hijos que están mordiendo y se les va la boquita de lado, especialmente ya adolescentes, padres que ven a sus hijos que los dientes de arriba están hacia atrás por detrás de lo de adelante. Ese es un problema fácilmente solucionable. Cuando un diente superior, cuando los cuatro dientes de arriba quedan por detrás de los anteriores, la mandíbula crece sin control y por eso le crece hacia adelante. Y si usted no lo para a tiempo, ya la situación se va a resolver con cirugías que son sumamente costosas. Muchas veces no necesariamente tiene que tener internamiento, pero es un proceso donde el paciente va a entrar a braces para entrar a cirugía ortognática. Mientras que usted viendo, observando a su niño y si no puede ver lo que le está pasando, cuando usted lleva su niño al dentista a hacerle su limpieza y a ponerle su flúor, el dentista le va a descubrir cualquier situación que tenga su hijo. Insisto mucho en esto porque son fácilmente solucionables. Cuando hablamos de la carrera de odontología y de diferentes especialidades, vamos a mencionar ya le mencioné la especialidad de cirugía, pero hay cirugía ortognática, o sea, el cirujano hace terceros molares, hace frenillos, quita toros, opera la cara, quita tumores, todo eso, pero cuando hablamos de ortognática, este cirujano maxilofacial se debe preparar mucho más para este tipo de cirugía. El cirujano también, cirujano maxilofacial, cirujano de odontología, puede también entrar en el campo de los implantes, puede colocar de implante a los pacientes. Este doctor también puede trabajar los huesos dañados que están donde están los dientes, hueso en cía, se va a ligar con periodoncia, es cuando hablamos de cía. El cirujano maxilofacial puede hacer bichectomía, que también son trabajos estéticos, puede también buscar colmillitos que están metidos por ahí, metidos allá adentro, que no se ven. El cirujano maxilofacial es el que está capacitado para hacer eso. La pregunta es, y usted le dice, ¿cómo así, doctora, que está capacitado? Bueno, porque nosotros cuando nos hacemos dentistas, nos hacemos dentistas generales, y nos enseñan a hacer prácticamente de toros, pero hay partes de la odontología que no se da con tanto detalle en la carrera. Por ejemplo, a nosotros nos enseñan cuando hacemos la carrera a hacer odontología pediátrica preventiva, pero hay otros tipos de trabajos para los niños que necesitan de más recursos, pero también necesitan recursos de nosotros, y nosotros tenemos que hacer especialidades. Me hago dentista, quiero trabajar con niños, entonces hago una especialidad de odontopediatría, y yo me voy a limitar, aunque yo sepa trabajar con adultos, pero yo me voy a limitar, me voy a dedicar a trabajar con niños, pero ¿qué pasa? Ese niño que llega a mi consultorio, yo soy una odontóloga pediátrica, y llega a mi consultorio, pero ese niño tiene problemas que va a tener que ponerse un aparato para mejorar su mordida, y es entonces que ese pediátrico enviar a ese niño o consultar con un doctor que hace bracer u ortodoncia, y trabajan en comunidad, porque el pediátrico puede solucionar muchísimos problemas, el doctor de odontopediatría es el que soluciona todos los problemas que no se vuelven mayores cuando el niño ya está grande, óigame, no estamos hablando de gente mayor, sino problemas que se ven a los cuatro años o a los cinco, cuando el odontopediatra los toma temprano, ya el niño a los siete, u ocho años ya está resuelto, y ni siquiera va a necesitar ningún tipo de aparatología, también estamos hablando de que ese niño que se ve con un odontopediatra necesita por una razón de caries profunda de hacerse tratamientos de canales, los odontopediatras están preparados para hacer pulpoctomía y pulpetomía, pero si no lo quiere hacer él lo va a derivar a un endodoncista, ¿qué es un endodoncista? es el especialista o la especialista de hacer tratamientos de canales, yo tengo una endodoncista, la doctora Yudelka, que trabaja con nosotros en los últimos tiempos, yo he tenido varios endodoncistas excelentes, entonces, son personas que se sientan en un sillón a ver pacientes solamente de tratamiento de canales, tratamiento de canales, tratamiento de canales, y se hacen expertos y lo hacen bien, no van a perforar un diente, no lo van a dañar porque son expertos, la repetición y más el estudio, le dan al dentista una condición de experticio en lo que están haciendo, entonces, esos mismos doctores que hacen tratamiento de canales, hacen cirugías de apicentomía, pueden ser los cirujanos maxilofaciales, pero pueden ser un endodoncista y muchas veces el endodoncista se acompaña de un cirujano maxilofacial y hacen la cirugía juntos, ustedes ven, cada área tiene lo suyo, ahora pasemos a hablar del doctor o la doctora que hace coronas y puentes, que hace carillas, sea de resina o sea de porcelana con circonia o con metal, este doctor o doctora se va a encargar de reponer los órganos perdidos, ahora bien, si el paciente quiere ponerse implante, entonces, ese doctor que chequea al paciente para reponerle diente lo va a derivar a la consulta del implantólogo, entonces, el implantólogo le va a poner el tornillito de titanio, el implante y lo va a redirigir de nuevo con su doctor que le va a hacer las coronas, fíjense como todo es un engranaje que todos tenemos que trabajar juntos, todos, todos, todos en una misma línea para poder resolver los problemas de un paciente. ¿Qué otra especialidad nosotros podemos encontrar? Bueno, que el mismo cirujano de cirugía maxilofacial puede también hacer cirugías estéticas en la cara porque sabe, como le dije, bichectomía, muchas veces resuelve situaciones de las narices, muchas veces resuelve situaciones de los labios, pero regularmente debe acompañarte de un cirujano estético que el cirujano estético trabaja el cuerpo completo pero a la hora que va de acuerdo con el cirujano maxilofacial el trabajo sale mucho mejor porque hay un cirujano que conoce todo lo que tiene que ver de aquí para arriba que es el cirujano maxilofacial y va a venir un cirujano estético que sabe la estética van a trabajar juntos y el paciente después de un trauma de un accidente va a quedar mejor ¿por qué? porque no es lo mismo un cirujano operar a un paciente que tuvo un accidente que rompió la nariz que partió la frente que se desprendió todo esto que el labio cuando trabaja junto con un estético trabaja en armonía y las cosas quedan bien o lo más cercano a quedar bien hay otras especialidades también que podemos mencionar hay dentistas que trabajan con los problemas articulares estas personas no siempre hacen una especialidad que quizás dura 3, 4, 5 años pero hacen cursos o diplomados pero también pueden hacer sus maestrías estos doctores trabajan con desprendimiento de mandíbula vamos a decir ustedes saben que ustedes saben mucho los que me escuchan pero la cabeza todos los huesos de la cabeza son fijos excepto la mandíbula entonces la mandíbula se desprende cuando la mandíbula se desprende el doctor que puede más trabajar con eso es un doctor que trabaja con problemas articulares hay también mandíbulas y cóndulos que se desgastan esto lo trabajan estos doctores hay problemas que es porque el paciente aprieta mucho los dientes cuando está tenso esos doctores trabajan también con ellos que hay pacientes que bruxan que desgastan los dientes por completo estos doctores especializados trabajan en esa área que otras especialidades hay la periodoncia cuando hablamos de periodoncia estamos hablando de pacientes que tienen enfermedades en las encías y ahí puede trabajar un periodoncista son los expertos eso no quiere decir que un dentista general no sepa hacer todo eso y lo voy a aclarar cuando un dentista hace la carrera se forma en todas las áreas es el dentista que luego dice me voy a inclinar por esta por este lado y si tú te inclinas si tú eres dentista general y a ti te gusta hacer tratamiento de canal tienes la paciencia la interesa la calma entonces ¿qué usted va a hacer? pues va a estudiar aunque yo digo aunque sea pero un diplomado vale la pena una persona que sea odontólogo general y haga un diplomado de esto que hacen en la UAD y que hacen en UNIV en esos lugares que duran un año tú aprendiendo a hacer mejor los tratamientos de canal que ya te enseñaron en la universidad pues eso es un éxito ahora bien nunca vamos a comparar a un odontólogo general que le gusta hacer el tratamiento de canal que hizo un diplomado ante un dentista que hizo la carrera y que luego hizo tres años de endodontia de tratamiento de canal todo eso hay que respetarlo entonces señores cada área de la odontología que soluciona cada diferente tipo de problema pero los odontólogos deben tratar de trabajar unidos siempre que lo que hace uno se complemente con el otro y así nosotros le damos un mejor servicio a los pacientes de odontología yo no quiero irme sin darles unos anunos y alguna pregunta que ustedes quieran hacernos ¿verdad? a nosotros con respecto a odontología simplemente me van a escribir pueden en el whatsapp del 809 534 5555 y 809 788 6384 pueden también escribir en el whatsapp del 809 591 4559 y si no pueden llamar y comunicarte o hacer su cita pero cualquier pregunta yo siempre estoy a disposición de contestárselo vamos a recordarle que nosotros tenemos dos consultorios uno en el área metropolitana es Rómulo Betancur Plaza Madelta 2 segundo nivel y el bueno es el 809 perdón 534 5555 en ese mismo consultorio tenemos el laboratorio donde podemos dar servicios rápidos VIP usted viene y prácticamente en dos días nosotros podemos resolverle muchísimas situaciones hacemos los diseños de sonrisa las carillas todo lo que usted quiera tanto en cerámica como en resinas la otra clínica está en la carretera mella plaza mella segundo nivel cerquita de mega centro si quieren hospedaje también nosotros todo eso nosotros podemos resolverlo para usted los que vienen de fuera del país o los que viven en el interior y quieren hacerse un trabajo y tienen que quedarse un día más o dos días más nosotros aquí le acomodamos vamos a invitarle entonces a otro viaje que tenemos recuerde que les anuncié uno al principio y este viaje que les anuncié al principio es para Colombia y esto es ahora en junio este de Colombia es del 25 al 30 de junio donde yo voy a un congreso que se llama sanando el alma 25 al 30 de junio para Medellín Colombia puede verlo en nuestro Instagram en nuestro Facebook y puede escribirnos el otro anuncio que tenemos es que nos vamos para Turquía y Grecia esto es en agosto el viaje primero es un viaje espiritual este es un viaje de vacaciones soñaba con conocer Turquía conozco Grecia y quiero repetir entonces esto es del 28 de agosto al 11 de septiembre precio 4 mil 900 dólares ambos destinos que incluye todos los traslados tres noches en Estambul dos noches en Capadocia una noche en Pamukkale una noche en Cusati dos noches en Atenas dos noches en Grecia Míkonos dos noches en Santorini que eso también es Grecia desayuno diario cenas entradas a museos un full day en Estambul con almuerzo boleto aéreo y mucho más vamos los que nos escuchan ahora mismo en Estados Unidos todo está incluido el boleto de Estados Unidos los que vimos en Dominicana si tenemos que comprar nuestro boleto para salir desde New York anímense pero también los que no puedan ir con nosotros a ambos destinos tenemos solamente Turquía la misma fecha pero solamente los primeros ocho días y por un precio de seis mil tres mil seiscientos veinte dólares anímate Turquía y Grecia y para Turquía así que vamos a despedirnos dándole las gracias a Dios porque nos permitió entrar de nuevo a cada casa suya a cada hogar tuyo aquí estamos para servirle me puede escribir y yo le voy a contestar recuerde que estamos todos los domingos a las ocho de la noche por coral aquí en dominicana a las ocho de la mañana ustedes no están viendo en Estados Unidos por telemicro internacional pero aquí en Santo Domingo tenemos dos repeticiones miércoles a las cinco de la tarde y sábado a las nueve de la mañana Dios le bendiga y queden bendecidos prosperados y en victoria nos vemos la próxima semana si él lo permite porque solamente él es el encargado de la vida pesa muchísimo no hay problemas hay solución en tu salud tengo mi salud y mi alimento espiritual este programa va aumentando mi desarrollo personal a tu salud aumentará